Retomamos el tema político esta vez para hablar de un bloque opositor que se estaría consolidando en el Congreso de la Nación y que a estas alturas ya tendría 15 integrantes. A partir de este 20 de febrero nace el bloque democrático. Así bautizaron los 15 senadores opositores al grupo al que pretenden incorporar a diputados y también mencionan que están abiertos a conversar con la disidencia colorada. Sostienen que este grupo nace como respuesta al abuso de las mayorías y advierten que el cartismo pretende seguir adelante con su lista de víctimas, señalando que el próximo podría ser el colorado Luis Petengil. Vamos a consolidar a la oposición como una respuesta clara ante el autoritarismo que se viene. ¿Sería anticartismo? Anticartismo principalmente porque es la expresión más dura del sector del partido colorado en este momento y sobre todo vamos a tratar de frenar este abuso de la mayoría que se intenta instalar como el modelo de funcionamiento en las dos cámaras. Va a ser un año duro y difícil. Si en el propio receso parlamentario han sacado a una senadora de manera totalmente ilegítima e inconstitucional. ¿Qué hay de las versiones de que habría más casos de pedido de prevestidura? ¿Esas son versiones que ustedes también manejan, senadora? Sí, sabemos que hay una lista de gente, lo plantearon desde el principio. Hay una lista y esas personas van a ir apareciendo progresivamente y eso tenemos que parar. Petengil es el que es más visible porque todas las redes del cartismo y los medios de comunicación del cartismo le dedican mucho tiempo.